Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira Ahora es el momento de escapar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte muy guapa Hacer lo que quieras entrar o salir, sin nadie pegada a tu espalda Quien quiera tenerte tendrá que saber, que tu vales más que su alma Esta se acabó el vivir para nadie, que nadie merece tus lágrimas Sacura tu dolor, mira pa' delante, detrás ya solo quedan telarañas Tu eres una diosa, tu eres poderosa y ahora es infinita tu mirada Que ahora que ese idiota ya se fue, abre las ventanas que entre el aire Ya se acabó y no puedo, con tus dos padres de remo volverás a ser princesa de los mares Y volver a sentir mirando pa' ti, volver a sentirte muy guapa Hacer lo que quieras entrar o salir, sin nadie pegada a tu espalda Quien quiera tenerte tendrá que saber, que tu vales más que su alma Esta se acabó el vivir para nadie, que nadie merece tus lágrimas Tu vida ahora es un lienzo blanco, dibujale el paisaje que tu quieras No vuelvas la mirada, detrás no queda nada, en tu mundo se acabaron las fronteras Y volver a sentir mirando pa' ti, volver a sentirte muy guapa Hacer lo que quieras entrar o salir, sin nadie pegada a tu espalda Quien quiera tenerte tendrá que saber, que tu vales más que su alma Esa se acabó el vivir para nadie, que nadie merece tus lágrimas Nadie merece tus lágrimas, que nadie merece tus lágrimas